Ahora vamos a probar el café, sembrado aquí y hecho aquí. A veces no hay que ir tan lejos para pasarla bien. Cerca de nuestro pueblo hay un lugar llamado Rancho Cari, por el que pasa un río. Y los que lo conocen dicen que parece una piscina natural, espectacular. Vamos a ver cómo nos va hoy en esta aventura. Nos perdimos. ¿Dónde estará el río ese? Estamos en el medio del monte. Y Andrés sabrá dónde es. Y Andrés, bueno, a Miguel preguntará. Hay que levantar la tranquera para que no se vaya el caballo de la yegua. Ay, qué rico está esto aquí, ¿eh? Y tranquilo. Encantador lugar. Y las grandes lajas en el fondo del río. La hacen parecer una piscina exactamente como nos contaron. Ay, soy un animal. Es que bellezura. Parece un pescadito. Miren esto cómo se duerme. Esto se le llama dormidera. Mira, allá arriba, por ahí, tiene que haber un cinconte. Eso tiene que ser un cinconte, ¿eh? Escucha. Ahora vamos a probar el café sembrado aquí y hecho aquí. Qué rico. Muy falla. Eso sí, no me lo puedo perder yo. Ella misma lo tuesta, lo muele. ¿Tú? Sí. Papi, está caliente, tócalo. Ya le también es tomado de café. Imagínate aquí en el campo. Lo tomo completo, ¿qué queda? Ya lo tomo completo. Mira, mira. Mira, Luna. Ven, ven. Mira, una cosa. Una cosa. Hay una cosa ahí, Luna, que está alumbrando. ¿Uno lo ve? Mira, una cosita. Una cosita está roja, mira. La mata se agrandona. Mira, abajo. Una cosa que alumbra rosado, Luna. ¿La viste? Hay que ir a investigar. Ahí, abajo. Mira, aquí, si se ve, por la cámara, si se ve. Mira, es eso que hay ahí. ¿Viste? Voy a investigar. Vamos a investigar qué cosa es eso que alumbra rosado. Por allí. Esto se hunde uno aquí. Ay, qué panguero. Se llamo por... Ay, ay. Es una lata de refresco. Ay, me pinché con una matica de aroma. ¿Cómo llegó esto aquí? Mira, en los alrededores aquí del río hay cultivos de yuca, mango. Hay de todo. Voy a mirar. Voy a mirar un poquito. Porque todo esto es de un campesino. Tampoco se puede estar mirando mucho. Pero está bien aprovechada esta zona. Me gusta. Todo esto es yuca. Para allá hubo alguna vez maíz. La engañé con un pedacito que hay. ¡Mumi! Te engañé, Susi, con un pedacito que hay. Susi. Esa perrita es de un guajiro que vive por aquí cerquita. Que se escapó de su casa. Es una vez calaíta. Esa perrita es de un guajiro que vive por aquí.